Sabor Vámonos para Cutuco mi amor Vamos a gozar allá que caray Ay si hay hembras lindas lo sé Hembras de verdad Una mañana estando en la playa Y salir a una sirena Que cantaba alegremente Anunciando el carnaval Pero al oír el borbanteo Se fue llorando adentro del mar Pero al oír el borbanteo Se fue llorando adentro del mar Y este es el sabor De los fantásticos De Cantón el Niño Sabor Vámonos para Cutuco mi amor Vamos a gozar allá que caray Ay si hay hembras lindas lo sé Hembras de verdad Una mañana estando en la playa Y salir a una sirena Que cantaba alegremente Anunciando el carnaval Pero al oír el borbanteo Se fue llorando adentro del mar Pero al oír el borbanteo Se fue llorando adentro del mar Si, 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 si Sabrosito Si te quieres divertir Camina y vamos a asunzar Ahí te olvidas del dolor Ahí si vamos a gozar Música Música Los recuerdos no te olvidan En los juegos y el amor Y las dolas van y vienen En las playas del Zunzal Música Sabrosito Sabrosito Para que lo goce Con lo fantástico Que canto en el niño Música 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 CC por Antarctica Films Argentina